En el primer bimestre del año se sumaron 71 boletas contra conductores que decidieron pasar un puesto de peaje sin pagar el importante correspondiente. Otros siete conductores recibieron una sanción por bajar la velocidad, ocasionando congestionamientos para ver un accidente en carretera. Estas son algunas de las multas que algunas personas desconocen que existen o que estiman que son conductas que no son perseguidas y sancionadas por la policía de tránsito. Según lo hacen ver en las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Alberto Barquero, subdirector de la Policía de Tránsito, explicó que todas las sanciones establecidas en la ley de tránsito se penalizan. Si son detectadas, aunque sí aceptó que algunas son más difíciles de acatar porque dependen de que el oficial observe el hecho. Así, explicó que 1,638 personas fueron sancionadas por conducir vehículos sin placas o con menos de las reglamentarias y 53 por no llevarlas en el lugar para ello, mientras que solo se reportaron dos boletas para apresurar al conductor de adelante. Es diferente tener un operativo en carretera en el que pueden revisar vehículos y detectar infracciones a la ley de tránsito. Mencionó como en el caso de las placas y otra es estar justo en el momento en que se comete una falta en carretera, como lo es el apresurar al conductor de adelante con la bocina o las 11 boletas en las que los oficiales vieron que un conductor no se dio el paso a peatones. Algunas otras conductas y de conductores en la lista reportan boletas para ciclistas que circulaban por las aceras, personas que usaban patines o patinetas o similares en la carretera. Recibieron una multa también por utilizar otras señales sonoras sin justificación. Asimismo, se indica que se aplicaron a conductores también que sujetaron su vehículo a otro para desplazarse. Cabe indicar que la multa para todos estos casos es de 23,000 colones. Gracias por ver el video.